para reforzar a nuestras huestes del gremio del juego de escaramuzas carne vale nos hemos hecho con un grupito de puli chinelas o poli chinelas y con el rey por un día rey poli chinela rey por un día de los poli chinelas son según el trasfondo de carne vale pues unos básicamente macarras una banda urbana que domina ya temoriza venecia dedicándose pues a gandulear emborracharse y a crear altercados absolutamente anárquicos y que ocasionalmente nombran entre a uno de ellos un rey por la duración de un día no es que formen directamente parte del gremio una organización criminal similar a la mafia que existe en la venecia de carne vale pero sí que son digamos un aliado de esa de esa facción más rey poli chinela efectos de estadísticas es como un poli chile n poli chinela normal sólo que bonifica no potencia la habilidad de los poli chinelas que consiste en que son más fuertes contra más de ellos allá cerca al fin y al cabo son unos macarras y se crecen cuando cuando forman cuando están unidos de hecho se recomienda que hace formar una banda comandada por el rey poli chinela y montones de poli chinelas y ningún otro personaje del gremio es una de las opciones que nos da carne vale evidentemente son los personajes absolutamente inspirados en la naranja mecánica pero bueno vamos a proceder a abrir el blister estos precios son los sería el precio con un 10% base de descuento que se suele ofrecer en casi todas las tiendas nosotros no lo hemos hecho con un precio menor por la por la liquidación y vamos a ver qué tenemos por aquí bueno pues tenemos las no podían las dos faltan las dos bases que ya más adelante en masilla haremos para para crear el lado quinado y bueno como siempre las miniaturas son de plomo y vienen despiezadas se deberían venir aquí pues en unidas en matrices de plomo tendremos que dar un repaso con la lima y bueno aquí tenemos brazos los dos brazos de los garrotes los dos brazos que van que van libres no lo tenéis no son no son son dos poli chinelas pero no son idénticos son idénticos estos estos personajes basados en en a su vez un personaje de la comedia del arte son parecidos pero no son dos modelos idénticos y bueno esto ahí tenemos sus torsos sus torsos con parte de un brazo parece que es esto bueno pero en sus dos os con sus cabezas perdón caracterizadas por el sombrero cónico el rey poli chinela pues seguramente va a ser muy similar y bueno ahí tenemos base piernas torso este este con capa las capas de este juego siendo miniaturas de plomo son fantásticas y bueno cabeza con el sombrero cónico y con la inevitable corona propia del rey y ahora lo que queda es montar las piezas pegarlas a la base imprimar el lado quinado ya tenemos montados tanto a los poli chinelas como al rey por un día el rey de los poli chinelas los tenéis también hemos enmasillado y otro lado quinado de de la base y ahí tenéis el resultado el rey poli chinela es una miniatura muy graciosa muy chula bueno de hecho lo son también los poli chinelas convencionales decir que uno de los garrotes al destroquelarlo de la matriz en la que venía se me partió pues más maloctite al canto y decir que si bien el rey poli chinela pues tiene una miniatura digamos única tiene pues su posición fija los poli chinelas empleando componentes muy muy similares les podemos dar una apariencia muy distinta según la posición en la que les peguemos ya que hay que pegarlo por la cintura hay que pegar los brazos hay que pegar la cabeza y la la miniatura no permite darles distintas posiciones sin ningún tipo de problema con lo cual pues veis que uno es muy diferente del otro aunque sus distintas piezas sean prácticamente idénticas adicionalmente pues comentaros que estos holgazanes gustan de vestir un peculiar uniforme blanco y el blanco pues siempre es un poquito delicado de de sombrear y dar sus luces yo la técnica que voy a emplear es bueno primeramente a una capa de imprimación a brocha de imprimación blanca a brocha y a continuación sobre todo los ropajes blancos pues he dado una capa base de también blanco mezclado con un poco de gris es decir de un gris muy 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 clarito y la técnica en que consiste pues en a continuación aplicar es decir uno de los lavados de citadel es decir una tinta negra es decir una tinta negra pues a discreción esto parece que queda muy guarro bueno no lo parece es que queda muy guarro pero el siguiente paso es volver a replicar ese gris muy clarito y aplicar y aplicar pincel seco pincel seco a mansalva de manera que el rastro del null oil solo quede donde efectivamente queremos sombrear y bueno posteriormente daremos las luces con blanco puro blanco sin mezcal gris tras lo cual procederemos con el resto del pintado de los demás detalles de los polichinelas estamos en una fase intermedia del pintado de los polichinelas en el que hemos en la que hemos procedido a dar pincel seco de tonalidad casi blanca solo con un pelín de gris mezclado sobre la capa base y el lavado que hemos aplicado anteriormente y este es el resultado es lo que hablábamos del sombreado del sombreado del color blanco de tal manera que hemos generado las sombras que buscamos sin tener emborronado el blanco cosa que no es muy fácil de realizar pero que con este truco se puede se puede alcanzar decir que cuando estemos en una fase más avanzada aparte de eso solo hemos pintado el color carne cuando estemos en una fase más avanzada pues con un pincel muy finito pues daremos luces las luces más destacadas del atuendo blanco con blanco con blanco sin mezclar para dar un toque más blanco todavía al traje y bueno eliminar imperfecciones de que hayamos cometido o para amortiguar un poco las mayores sombras pero de momento estos pulichinelas ya están listos para ir detallando así es como quedan finalmente los pulichinelas ahí totalmente a todo color que los tenéis al rey pulichinela pues le ha hecho una capa roja con remate de piel de armiño digno de de un monarca su cetro dorado y indispensable su corona también también dorada ahí veis como quedan finalmente los 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 acabados las luces que hemos dado en blancos con lo cual al tratamiento que hemos dado pues ya solo quedan las sombras que nos interesaban a los tres pulichinelas pues les he hecho la máscara roja digamos que es el el atuendo blanco y la máscara roja sería su uniforme sin embargo para darles un poco más de colorido del que del que viene en la caja he optado por por darle color a a su camisa y a su fajín y además a cada uno distinto para efectos de juego poder distinguir quién quién es quién a la hora de tomar nota de las heridas y todo eso si no es que eran demasiado parecidos y bueno y demasiado monocromáticos en mi opinión este he optado por un azul clarito al rey un azul oscuro puños y cuello además lleva unos botones más marcados ahí y ahí y ahí aparte de todo su atorno especial el pantalón más tipo pirata y por supuesto todos sus adornos soberanos y a este pues le hemos dado un una camisa y un fajín de rojo bueno casi parece un tío ese de los san fermines pero pero no es un polichinela de carnevale que le tenéis claramente identificado por su sombrero gónico y su máscara y su garrote y estos polichinelas ya están preparados para causar el terror en las calles de Venecia y ya